8 a.m. en Jasper así amanece listos para el tour Después de pasar 24 horas en el tren lo que queríamos era estirar las piernas y empezar a recorrer el pueblo de Jasper Este pueblo tiene una tranquilidad y real caminar por sus calles con las vistas hacia las montañas nevadas es una experiencia que no debes perderte Al dar un recorrido por el pueblo podrás encontrar varios parques con vista a los bosques y montañas así como murales que le dan color al pueblo En estos pueblos de Canadá es muy común encontrar estos lugares donde puedes dejar un libro y tomar otro con total tranquilidad y y y la mayoría de los botes de basura se encuentran decorados con fauna de la zona algunos tienen tapiz de reno o de oso a la estación de tren de jasper llegan las dos líneas más populares de canadá una es el rocky mountaineer esta es una línea de lujo y su costo es elevado si no quieres perderte la experiencia de tren puedes viajar en vía rail que es un costo mucho más accesible y acceder a las vistas espectaculares de la ruta en tren por las montañas rocosas nosotros nos hospedamos en el hotel la tabasca es un hotel muy céntrico y casi enfrente o muy cercano de la estación de tren a la mañana siguiente antes de salir hacia el inicio del tour pudimos ver una serie de renos justo en el parque frente al hotel 8 am en jasper así amanece listos para el tour uno de los lugares cercanos a jasper que no puedes dejar de visitar es Maligne Canyon las excursiones guiadas a pie por este cañón son experiencias únicas que solo se ofrecen durante la temporada de invierno normalmente de diciembre a marzo este cañón tiene una longitud de 1.2 kilómetros y con sus 55 metros de profundidad en algunos puntos hace que sea el cañón más profundo del parque nacional jasper es un lugar idóneo para visitar durante todo el año y además de estar perfectamente señalizado puedes elegir la distancia que quieres andar por el cañón ya que la ruta pasa por diferentes puentes que lo van cruzando este lugar lo puedes visitar de manera libre y gratuita ya que puedes hacerlo por tu cuenta o en una excursión guiada durante el invierno como el lago Maligne Lake que alimenta este cañón se encuentra congelado no existen tantas corrientes de agua sin embargo si se pueden ver algunas formaciones y cascadas de hielo al pasar de los meses este cañón ha sido esculpido gracias a la fuerza del agua durante periodos largos de tiempo para visitar este lugar deberás tener una entrada de un día al parque o bien un Discovery Pass que es el pase anual de este lugar lo interesante de visitar este lugar en invierno es que puedes bajar hasta el lecho del río y caminar por esta parte del cañón existen seis puentes que se pueden recorrer la ruta más común es del 1 al 4 ya que esta es la parte más interesante y donde puedes ver el cañón con su mayor profundidad esta ruta de los puentes 1 al 4 son solamente 2 kilómetros si lo visitas por la mañana podrás tener y ver los rayos de luz perderse entre los pinos del bosque este lugar tiene una tranquilidad y unas vistas increíbles que nosotras y se puede ver el cañón con su mayor profundidad Gracias por ver el video.